Por el mundo se ha ido, Cristo se ha ido, río, cuando lo vamos a morir y olvidar. Cuando lo vamos a morir y olvidar, cuando lo vamos a morir y olvidar. Que mi Cristo a solas ahora, sea tu voluntad, otra vez me despegue, cuando lo vamos a morir y olvidar. Cuando lo vamos a morir y olvidar, cuando lo vamos a morir y olvidar. Cuando lo vamos a morir y olvidar, cuando lo vamos a morir y olvidar. Cuando lo vamos a morir y olvidar, cuando lo vamos a morir y olvidar. Que mi Cristo a solas ahora, sea tu voluntad, otra vez me despegue, cuando lo vamos a morir y olvidar. Que mi Cristo a solas ahora, sea tu voluntad, otra vez me despegue, cuando lo vamos a morir y olvidar. Que mi Cristo a solas ahora, sea tu voluntad, otra vez me despegue, cuando lo vamos a morir y olvidar. Que mi Cristo a solas ahora, sea tu voluntad, otra vez me despegue, cuando lo vamos a morir y olvidar. ¡Gracias!